¡Son sentimientos! ¡Son un sueño, se convierte en realidad! Demasiado tarde, estar a tu lado Demasiado tarde, para tú poderme amar Nunca había vivido un amor, algo real Fue una mentira, solo un cuento, nada más Demasiado tarde, mi amor Porque camarón que se duerme Se lo lleva la corriente ¡Ay! Todo se llama Demasiado tarde, estar a tu lado Demasiado tarde, para tú poderme amar Siempre he buscado un amor, de verdad Yo sigo esperando, que me quiera, de verdad Ya me cansé, de tanto esperar Con tus mentiras te puedes marchar Ya me cansé, no soporto más Lejos de mí, tú puedes volar Y ya te olvidé, no habré de saltar Busca tu rumbo, te puedes marchar Y ya te olvidé, no vuelvas a más Fuiste solo un sueño, y nada más ¡Ay! La doncella, metiendo manos Y ya La doncella, metiendo manos Y ya La doncella, metiendo manos Y ya Baile, metiendo manos CC por Antarctica Films Argentina